Hola a todos y bienvenidos a mi canal, en este video les relataré brevemente la historia de Elastigirl, su origen, sus primeras apariciones, etc. Comencemos. Rita Farr es una medallista de oro de la natación en los Juegos Olímpicos que se volvió actriz de Hollywood y que se vio expuesta a los gases volcánicos inusuales mientras filmaba una película en África. Cuando Farr se recupera, descubre que puede ampliar o reducir su cuerpo a voluntad, a cientos de pies de altura. Cuando ella gana un mayor control de sus poderes, ella descubre que puede ampliar un miembro a la vez. Aunque no es desfigurada físicamente, Rita inicialmente no tiene control sobre sus cambios de tamaño, por lo que se le considera un monstruo y una amenaza convirtiéndose en una solitaria, dejando su carrera en Hollywood en ruinas. Sin embargo, Rita es abordada por el Dr. Niles Calder, también conocido como el jefe, quien le ofrece un lugar entre compañeros fenómenos tratando de usar sus poderes para el bien. Como Elastigirl, se une al equipo de Calder, la patrulla condenada, Doom Patrol. Rita se enamora y se casa con Steve Dayton, el héroe llamado Mento. Más tarde, la pareja adopta al joven Garfield Logan, que se convertiría en el chico bestia de los Teen Titans. La tragedia llega cuando los enemigos de la patrulla condenada, la Hermandad del Mal, amenaza a un pequeño pueblo de pescadores de New England. Los miembros de la patrulla eligieron sacrificarse para salvar a los inocentes y mueren en una explosión. Más tarde se reveló que varios miembros del equipo fingieron su muerte, aunque Elastigirl quedaría muerta hasta que llegó la Crisis Infinita. En Crisis Infinita, debido a los efectos de los golpes de Superboy Prime en la barrera a la realidad, se crean ondas que provocan que la realidad cambie para varios personajes, incluyendo para la original Doom Patrol. Los miembros de la patrulla no conservan recuerdos de su vida anterior, hasta que Superboy Prime rompe la barrera de la zona fantasma durante su batalla con los Teen Titans y sus aliados. En ese momento sus mentes deben discernir las visiones de los últimos días de la patrulla condenada, y Rita recuerda todo, su marido, su hijo y su propia muerte. Rita se ve en el número 7 de la Crisis Infinita como uno de los muchos héroes que defendían la ciudad de Metrópolis del ejército que se hace llamar Sociedad Secreta de Supervillanos. Específicamente, ella se enfrenta a la villana gigante llamada Giganta. Posteriormente Rita se ve en la edición 50 de la Maxi Serie 52. Ella es vista en la lucha contra Black Adam junto a la torre inclinada de Pisa. En la versión más reciente de la serie Doom Patrol, Rita cambia el nombre a Elasty Woman. Rita tiene la capacidad de ampliar y encoger su cuerpo. Sus poderes de expansión le permiten llegar a ser tan grande como un rascacielos. Ella tiene la capacidad de reducir a solo pulgadas. Fue durante una aventura, que estuvo expuesta a un gas que la llevó a reducir a una escala microscópica y entrar en un subuniverso atómico, sin embargo, la experiencia no se ha repetido. La primera aparición de Elastigel fue en junio de 1963. Muchísimas gracias por ver este video, si les gustó por favor denle a me gusta y compartanlo con sus amigos. Comenten de qué personaje quieren que hable en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de superhéroes y villanos de Marvel y DC Comics. Los espero en próximos videos.